Por las semanas finadas 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 Y pido de color de sol, en el ramí que soy un animal Espero siempre una respuesta, cuando sea firme querido Como los niños hijos, como los niños hijos Mensajes que me ganan, a veces poniendo una piedra Mensajes de cariño, que rompieron el cristal de mi cuarto Y de amor, y de amor, y de amor, y de amor Y de amor, y de amor Me he acordado Muchas veces de ti Hoy he pensado en volverte a escribir Quiero contarte que buscando entre mis libros Hoy tus días, casi te oí decir Hola, ¿qué tal? Digo Manuel, ¿qué tal? Vamos pero dando la vuelta Arriba, arriba Arriba, arriba Cuando expulsábamos nuestra reunión Ahora ya no van a negar, nos de la fábrica de gas Ahora ya no van a negar, nos de la fábrica de gas Que tal, digo Manuel, no es así que puedo imaginar Pruebas, soltarrinos a luchar por ellas Para sentirte al fin, en caña de ribera La urea, en otra que espejea Tierra Baja Tierra, con el cabecas, tiros Tierra, con el cabecas, tiros Pruebas, subde ríos Aunque la agua soleta Tus rodillas Te molestan y estén fríos Verás que hay más Verás que hay más Verás que el mundo gira más Por esa bestia es triste amor Por esa bestia es triste Me caliento Uno corre en caminos Rompe lejos de otros colegas En fin Somos gente en ficticia Náufragos y urbanos Venidos, regalos, inadaptados Olvidados, gente en ficticia Gente en ficticia Si el mundo tan fuerte De llegar a tu vida Prefiero el trapecio Para veras, me iré volviendo Para que te trecando No iré a tu vida No iré a tu vida No iré a tu vida Perdí, mi vida Te quiero Más visto el calor Sobre los tejados se escapa la tarde Humo de un cigarro que fumo al pire En el dulce hidor que me lleves tan amaje En los carabazos que hago en el bote Y esperaré, y si no vuelves Bajo el olivo me quedaré dormido Y esperaré, por si te pierdes Salve a la luna con el hilo encendido El caballo negro, yo te lo regalo Calvorraba secas, mal enamorado Perdonarte quiero, mas no tengo prisa Disculpa un momento que me das enredo Si siempre decías que damos Y al final, tú volviste a la calle Fueron negro y ganas de beber Sin saber en qué barrio quedarte Disney, Irlandia, no existe ya para ti No hay dinero, no, no saliste nunca de aquí Siempre igual, siempre estás igual Siempre igual, vueltas en la cama Sin parar, no está mal Un alma de papel es lo que necesito Un alma de papel y alambre Un alma de papel es lo que necesito Y vidas y malas hierbas Encienda mi dormida carne Un alma sin esquinas, eso necesito Y la estepa, cansado y atorbido Puesto de la sierra No hay otros mundos, pero sí hay otros ojos Aguas tranquilas en las que cortean Mar activo, madre salvaje Llamo abrigo e incierto Y alcuna en oliva Porque mi alma Conjunsa y triste Pocos tan duros Que los que enamorará Y ha dotado tanto de menos Pocos tan duros Vamos a ti a ver que el rey y fugaz Que al llegar Vuelve al norte del huracán Para ti, vos, madre salvaje En tus orillas Perro, diñas, rezale Corro y carcelero Atravieso la noche Sin un año en coche Que es mi carcelero Y que regale Hoy regresa del cárcel Me vuelvo y me parece Pensar que no estés O que no estés sola Princesa Depirle Maestra Reírle Al que cae de ahora Nadie quiere Tornas de orgullo A raudales Mis voluntades No quieren las sobras Que culpa tengo De que seas tan fiel Un giro que ha trasladado Mi vida desde que te conociera Que culpa tengo De que seas tan loca Un hombre caballecito Que procura No descomponer Lo que tocan Que nunca llegó Por donde nunca pasa nadie Con un burro Has matado En la puerta del valle Vamos a bailar Un ratito Mi vida en tu país Tu notas tan rica mente Si no me dejamos A la espera de no volver a verte Si no llego a saber Mi mosa No te bajo el puente Me pide De cabeza Y me arrastro Una corriente Y ese es mi destino Al cabo de la calle estoy Me siento como Que ladrón Que busca Su fortuna Que nunca llegó Por donde nunca pasa nadie No tengo ganas de bailar Si tengo ganas de bailar ¿Para qué voy a esperar? Ahora necesito amor Que es mi única visión Como yo no sé bailar La ganera es arremar Baila conmigo amor Que soy muy cariñoso Que soy guapa Aunque muy chico y muy feo Mi loco de loca no soy Llévame a mi amor Y a comer un arrocito Acá señor Sin votar Sin votar tus cuatro días Porque vas a fingirte Me pego Un castro de aire Un castro de aire Dame aire Con tu abanico Que soy muy cariño Hoy somos de Lama Hoy somos de Lama Viva Lama Un aplauso aquí para el señor Aldo Baila conmigo tocco Francimiento ¿Vale? A ver de salud Abiu tú Baila conmigo Baila conmigo A ver mal Pero tú creiste el amor Si lloras de tu cuenta De nada sirvió Barras que van Vente de los diálogos Os enseñé Mi tronito de hoy Retales de mi vida Otros al contraluz Me siento hoy Como un rato Vendido por las brechas De la infestidum ¿Dónde estabas? 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 ¡Gracias! 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 En los mapas me pierdo Por sus horas navego Mi corazón me viento Cuando el mar queda lejos hace tiempo Que me llevo a tu casa Ya no lo arruinme mi perro Junto a tu candela En los perfiles del tiempo Vanidad los sentimientos Hoy son pájaros de barro Que quieren volar En los bañes me pierdo En las carreteras duermo Abrazo, opla el viento Cuando el mar queda lejos hace tiempo Tu vida pinta otra vez a empezar La vida pinta y al paisaje robar Y al placer de reencontrar El ritmo de un tiempo Porque se nos va Libro No me beses mi descanso Árbol, puente Cada vez que despierto Se durmiente En la espuma de un acto Con la completa inocencia A la completa inocencia En las carreteras del sueño y mar Que los días se van Que los días se van Que los ríos son Ahora quiero sentir La vida pinta y al fantástico Que el color de esa flor Que se va a llorar Venga el viento, espuma de mar, vuela al viento y vuelve a morar. Venga el mundo, venga el mundo, venga el mundo. Venga los conventamos la fe, esas palabras de amor. Venga que va a cumplir, quizás solo yo. Si lo que vas a decir, tú, no es más que yo que el silencio, no lo vayas a decir. Venga el mundo, venga el hombre, venga el hombre y vuelve a se hablar. Venga el mundo, venga el viento, venga el mundo, venga los conventos. Fuerte como amigo, un cuartito de silencio. Venga el viento, venga el mundo, venga los conventos. O me echas un pulso, o jugamos un sendillo, háblate conmigo, hasta que me saques frío. Llevamos esta noche a San Fernando, iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al bote de las siete verdades, enséñame a besar como tú solo sabes. Llevamos esta noche a San Fernando, iremos un ratito a pie y otro caminando. Y si me paro, me vuelvo, me puede, y si me puede, me melo en la cama, es donde mejor se está cuando llueve. Y ya no me paro ni un momento, antes de que se nos lleve el viento. ¡Arriba! 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 Que aquí solo tú haces la belleza.